al inicio del año creo que todo el mundo coincidía que en planteles león iba a estar muy parecido a parís en capacidad de nombres propios tiene tiene para mí de mitad de cancha hacia adelante un equipo extremadamente de excelencia de jugadores de excelencia no ha encontrado regularidad en el funcionamiento de lo que lo que le gusta al entrenador seguramente porque porque en la faceta colectiva por ahí todavía no ha podido lograr todo lo que lo seguramente el entrenador quiere por 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 conociéndolo de equipo de peter bosch pero bueno creo que el fútbol también a veces es cuestión de tiempo lo que tiene la capacidad de su entrenador y la capacidad de todos los futbolistas que tiene que es un equipo construido para para pegar la champions o sea circunstancialmente hoy está en un lugar que realmente creo que el león no merece y que por 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 todas las capacidades que tiene seguramente en el tiempo será un rival extremadamente peligroso para cualquiera o sea circunstancialmente 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 o sea circun